No, no, no te vaya pa'l monte Pero que no, que no, que no te vaya pa'l monte Paloma, paloma mía, imagen de mi desvelo Hoy vengo a verte de día, porque de noche no puedo Pero que no, que no, que no te vaya pa'l monte Pero que no, que no, que no te vaya pa'l monte Paloma, no vaya al monte, porque me daría dolor Verte un día prisionera, en manos de un cazador Pero que no, que no, que no te vaya pa'l monte Pero que no, que no, que no te vaya pa'l monte Palomita de mi vida Pero que no, que no, que no te vaya pa'l monte Yo quiero verte vivir Pero que no, que no, que no te vaya pa'l monte Paloma mía tú ves, pero que no, que no, que no, que no te vaya pa'l monte ¡Guerro cubano! Palomita mensajera Te vaya pa'l monte Yo quiero gozar Te vaya pa'l monte Te vaya pa'l monte Te vaya pa'l monte Yo quiero vivir Te vaya pa'l monte Contigo en el monte Guajira Te vaya pa'l monte Vamos al monte a gozar Te vaya pa'l monte Yo quiero vivir Te vaya pa'l monte Contigo Guajirita de mi alma Te vaya pa'l monte Pero que linda eres Te vaya pa'l monte Guajirita de mi alma Te vaya pa'l monte Te vaya pa'l monte Te vaya, te vaya Te vaya pa'l monte Te vaya pa'l monte Guajiro vamos, te vayas pa'l monte, te vayas pa'l monte, te vayas pa'l monte, yo quiero vivir en el monte, en el monte. ¡Gracias por ver el video!